Música Y como se baila compadre Música Y el saludo para Huichín Para Huichín Y el saludo 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 para Huichín Música 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 Y es la jerarquía del guapaco, primo, en más, en más. ¡Dóna, Lalo! ¡Uno! ¡Dóna, Regina y Cristel! ¡Saludos! ¡Oye, no más! ¡Saludos a mi comparito Carlitos Acosta! ¡Comparen! ¡Oye, no más, comparito! ¡Oye, no más, comparito! ¡Andale, que lo primero! ¡Corte! ¡Ya regresamos! ¡Cortecito! ¡Ya volvemos con ustedes! ¡Gracias!